La SEC de Estados Unidos acaba de aprobar opciones para los ETFs de Bitcoin al contado. La exposición institucional va creciendo a medida que vamos esperando también el ETF de XRP al contado. Han pasado muchas cosas en las últimas 24 horas dentro del mercado de criptomonedas. También vamos a hablar sobre ya el marco regulatorio que se está estableciéndose en los Estados Unidos y que todo se está encarrilando de cara a esas elecciones. Todo el mundo se está preparando para afrontar esa regulación por lo menos de las monedas estables en los Estados Unidos ya que Ripple va a lanzar dentro de poco Ripple dólar que este a su vez lo estará moviendo el token XRP. ¿De acuerdo? Vamos a ver todas las noticias. El mercado de criptomonedas en el día de hoy se encuentra de color rojo. Tampoco es que estemos viendo un desplome en todo el mercado. Simplemente lo que vemos a día de hoy es una consolidación. Bitcoin había alcanzado los 64.000 dólares. Ha reculado hacia los 63.000. Y bueno, parece ser que el mercado cripto se establece en este momento en esos valores entre los 63.000, 65.000 dólares para Bitcoin y el token XRP que se mantiene cerquita de los 60 centavos de dólar. Y bueno chicos, hay un punto muy importante. Un punto muy importante que es la regulación. En Europa para finales de año entra la regulación MICA y este intercambio aparte de cumplir con la legislación también va a estar regalándote 20 euros. O sea, 2x1 te va a dar confianza porque cumple con la legislación MICA que como te decía es la regulación de criptomonedas en la Comunidad Europea y que entra en vigor a finales de este año. Así que cerciónate de estar utilizando un exchange regulado como es en este caso Bitbubble. Además de cumplir con la legislación MICA cumple con las legislaciones tanto de España como de Francia y Austria ya que las autoridades españolas le han concedido la aprobación regulatoria a Bitbubble entre otros países que hay que destacar como sería Austria y Francia. Como te decía, te regalan en este momento 20 euros por la cara. No hay que invertir y no es ningún tipo de sorteo. Son 100% seguros para ti. Si quieres conseguirlos, tengo un vídeo en el cual yo personalmente explico paso a paso cómo conseguirlos. Te lo voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo y también en el primer comentario fijado. Te dejaré ese link de registro pero además el link de este vídeo que te comento en el cual yo aparezco personalmente y te explico paso a paso cómo conseguir ese bono. No lo perdáis porque es una promoción de verdad limitada. No van a estar para siempre los 20 euros. De normal son 10, ahora los han multiplicado por 2, son 20 y creo que es una buena oportunidad de conseguirlos. Así que os animo a que lo probéis. Ahora bien, volviendo a nuestras noticias. La SEC acaba de realizar una acción estratégica. ¿Por qué digo estratégica? Porque al mismo tiempo que no quiere regular el mercado de criptomonedas lo que está haciendo es ofrecer a las instituciones mayor exposición a las criptomonedas. O sea, fijaros todo lo que está haciendo la SEC. No hay regulación, pero apruebo el ETF de Bitcoin al contado. Apruebo el ETF de Ethereum al contado. Ahora apruebo las opciones, perdón, para los ETFs de Bitcoin al contado. Sin embargo, sigo sin querer regular el mercado de criptomonedas. No es que no quiera regularlo, lo va a regular. Lo que pasa es que en este tiempo, en este lapso de tiempo, las instituciones lo que quieren es adquirir Bitcoin, ¿de acuerdo? Antes de que se establezca ese marco regulatorio, ya que después habrá mucho más control, ¿de acuerdo? Entonces las instituciones están comprando todo lo que puedan y más. Hablando de compras, MicroStrategy ha comprado otros 7.420 Bitcoins que estarían valorados en unos 458 millones de dólares. Fijaros cómo estas instituciones, a pesar de que el precio ha aumentado en los últimos meses, aún así les da igual, siguen comprando grandes cantidades en Bitcoin y grandes cantidades en criptomonedas. No os creáis que solamente MicroStrategy, BlackRock, Fidelity, Grayscale, todas estas instituciones solamente compran Bitcoin. Chicos, compran también un abanico grande de criptomonedas. Ethereum, XRP, Cardano, porque luego van a venir los ETFs de los siguientes, ¿vale? Primero ha sido Bitcoin, ahora las Altcoin, les tocará su turno, ¿no? Para los ETFs. Sí que es cierto que con el ETF de Ethereum no ha ido tan bien. Pero bueno, al fin y al cabo, también os digo, Ethereum no tiene mucho que ofrecernos, al fin y al cabo. No ofrece absolutamente nada. O sea, que imaginaros la exposición que puede llegar a tener XRP con la utilidad que tiene para las instituciones. La SEC busca sanciones contra Elon Musk en su investigación sobre la adquisición de X. Fijaros que la SEC, o sea, de verdad que es brutal lo que hace, ¿no? Por intentar, bueno, destruir todo el que esté relacionado con las criptomonedas. ¿Por qué ahora mismo se está yendo por Elon Musk? Porque Elon Musk está relacionado con las criptos, ¿de acuerdo? Y también está acompañando a Donald Trump en su elección, en sus elecciones, mejor dicho, en su campaña electoral, lo que quiere decir. Entonces, daros cuenta de que todo el mundo que se mueva en torno a las criptomonedas lo quiere perseguir, ¿de acuerdo? Y esto es lo que está haciendo realmente la SEC. Fijaros que ha pasado tiempo desde la adquisición de X, que anteriormente se conoció como Twitter, ahora, después de todo este tiempo y ahora que Elon Musk se está poniendo del lado de Donald Trump, pues parece ser que hay alguna presión por parte de los demócratas para desbancar a estos, ¿no? Tanto a Donald Trump como, en este caso, a Elon Musk. La verdad que es brutal lo que pasa en los Estados Unidos. Pura manipulación. Más cositas. Hablando de Gary Gensler. Gary Gensler, según el congresista estadounidense Tom Emmer, ha dicho que espera despedir a Gary Gensler y trabajar con Donald Trump. Seguramente el siguiente va a ser este hombre el que van a demandar o el que van a investigar. 2024 será grande para XRP. Esto de aquí es la predicción que realizó el CEO de Ripple, Brad Gallinghouse, el año pasado, a finales. Dieron cada uno su respectiva valoración o pronóstico para el siguiente año, que sería el 2024, este año. Y dijo Brad Gallinghouse, lo dijo él mismo, que 2024 será grande para el token XRP. Vamos viendo todo. También hay que decir que nos falta, antes de ir con el marco regulatorio, nos falta menos, cada vez menos, para esa posible apelación de la SEC, que ya os dije, yo veo que hay muy pocas probabilidades de que la SEC de Estados Unidos apele. Pero efectivamente, cada día que pasa es menos probable, así que podemos prepararnos para ese anuncio importante de que la demanda ha sido cerrada de forma permanente. Quiere decir que ya ha sido totalmente zanjada y a partir de ahí, pues no existe ningún fool, no existe ningún miedo a que la SEC de Estados Unidos nos persiga. Ya está, ya habremos terminado. Lo único, pues obviamente, también hay que estar alerta, atentos, perdón, a esa regulación de monedas estables porque Ripple quiere lanzar su Ripple dólar. Entonces, lo más lógico es que lo lance tras la regulación. Porque como lo lance antes de la regulación, ahí ya sí que estaría metiéndose por un terreno complicado, ¿vale? Podría tener una demanda, podría acarrear una demanda a Ripple, ya que no está establecido en marco regulatorio. Lo suyo sería lanzar Ripple dólar tras la regulación, que probablemente va a llegar a finales de este año. Ahora tenemos las elecciones en el mes de noviembre. Pues estimo que en diciembre, en mismo noviembre, diciembre, tiene que haber ya un marco regulatorio. Dice, sí, existe un interés compartido en lograr que el presidente firme este año un marco regulador para las monedas estables y las tictas digitales. Bueno, será, bueno, pues las criptomonedas. Dice, una vez que Estados Unidos dé luz verde a las criptomonedas, el juego comenzó. Porque Estados Unidos ahora mismo es el que públicamente no quiere, no es que no las quiera, sino que las está persiguiendo de una forma totalmente caprichosa, ¿no? Como he dicho muchas veces, esto va con un noble sentido. Lo que quiere la SEC de Estados Unidos es que las criptomonedas cagan su precio a medida que va aumentando ese miedo, ese FUD. Y al fin y al cabo no lo están consiguiendo. Bueno, lo han conseguido un poco con XRP, pero no han derrumbado lo que es el token, ¿no? No han destrozado el precio. Ha caído, sí. Ahora bien, no se ha ido a cero. Y tampoco se ha ido a los 5 centavos. Nos hemos mantenido firmes. De hecho, hemos tenido algunos que otros repuntes de forma puntual, pero lógicamente no es el valor de XRP el que estamos viendo ahora. O sea, no es el valor justo para el token, teniendo en cuenta la utilidad y lo que es el proyecto, ¿de acuerdo? Y sé que a lo mejor os puede soñar muy repetitivo lo que digo, pero es que es la realidad. O sea, no se puede cambiar, ¿de acuerdo? No se puede cambiar el hecho de que XRP tiene casos de uso real y que se están aplicando. Entonces, intentamos investigar cada asociación, cada noticia que va saliendo sobre el token XRP, pero la narrativa de que es un token de utilidad y que tiene mucha proyección de cara al futuro y que ha sido reprimido por parte de la SEC, eso no va a cambiar porque es así. O sea, no hay más. O sea, no podemos decir otra cosa diferente porque es que es la realidad. No se puede cambiar, ¿de acuerdo? Así que, bueno, simplemente paciencia y poco a poco ir viendo cómo se dan las cosas para el token XRP, pero desde luego que pintar mal no pintan mal. Si no han conseguido matar al token XRP con la demanda, creo que ahora mismo que estamos ya cerrando esa demanda, no lo van a hacer. Ahora ya lo que viene son ya buenas épocas. Dejamos atrás las malas épocas con la demanda y con la represión que hemos tenido durante los últimos años. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo, chicos.